¿Te respondió? ¿Qué dice? Quiere verte en persona. Mañana al mediodía, en el café de la esquina. ¿Sabes? Nunca te han gustado estas cosas. ¿No es mejor si... te quedas aquí? Espera, primero responde algo. Ah... Responder... ¿Qué cosa? Empieza con tu nombre, luego dile tu edad, tipo de sangre, tu signo y que estás soltero. Y tus relaciones pasadas. No sabemos qué preguntas hará. Ah, Acuario. No, no, no. Capricornio. Soy Capri... Tengo más de 500. Cumplo el 3 de enero del calendario lunar. Capricornio. Marioneta. Soltero. Vivo con mi mamá. El cielo es falso. Mi pasado es turbio. Te extrañé. Ah, qué ridículo. Yo también. Ah, todo esto es ridículo. ¿Estás feliz, luego de haber manipulado el Irminsul? Pensé... que no te gustaban los personajes no jugables. Aún podías interactuar conmigo como cualquier otro NPC. Una carta hubiera bastado. Te escribiré una... Entonces, ¿también eres jugable? ¿Por qué preguntas eso? Me da curiosidad saber tu jugabilidad. Soy una 5 estrellas del permanente. Perderás tu 50-50 con la gran astróloga Mona. Ah, eso me gustaría. Deseo perderlo contigo. ¿Ves? Es divertido cuando hablamos así. Sin la necesidad de que el viajero esté presente. Cuéntame qué es lo que te gusta. Pues tú. Esto es ridículo. Aparte de eso, ¿un hobby o algo? También tú. Me refiero a... Amo la manera en la que ves a través de mí. Contigo, puedo ser yo. Nadie ha podido ver mi verdadero ser. Ni siquiera el viajero. Y además parece que... a veces... te altero. Es como si de alguna manera... hubiera encontrado un nuevo hobby en ti. Aunque no puedo decir si... te sientes igual. ¿Desde cuándo eres tan sincero? ¿Perdiste la memoria? ¿Acaso... me falta recordar algo? Iré a el Irving suave. No, 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 no. No es necesario. Siéntate o te quito el sombrero. ¿Qué es tan mal contigo? Complo el 3 de Enero del Calendario Lunar. Soy Capricornio. No, 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 no. No necesito nada de eso. Solo... quédate ahí. Fingiré que eres uno de mis libros. ¿Najida? ¿Qué? quedaré aquí también. ¿Qué? Quédate ahí. Cuando puedo decirte... No, no, no. Pues... Gracias por ver el video.